¿Todos están ahí? Sí, sí. Así el mate como que le vas a dar sal a la... ¿No le enseñas el azot... Ah, bien. ¡Nombre! ¡Nombre! ¿Qué no se van a estar a ver, verdad? No son como las de... De la de la casa que les enseñas la sal. Te hicieron desmadre. Vamos a ver... Todo. Mira ese súper toro. Con ese toro te van a dar unos tus quince. Si no te pagan... Vaya. Dale papas porque si no, no vas a agarrar ni uno. No lo comienza a agarrar ti los quince. No lo comienza a tu intimidad. No particularmente bueno. No hay malas. Oigan como hacen con un amigo Por acá vienen Fede, aquí están Miren, bien Un chivo Dale, dale papá Sí Tener cuidado Porque está en posición de ataque Está bravo porque está en posición de ataque Como que hay alguna vaca en brama Es que mira como le hace ese lazo Pues Freddy Ahí los estás asustando Mira te están haciendo Lata a la mil Para freír ¿Qué es Freddy? ¿Qué le llamas a Tony? ¿Le llamas a Tony? ¿Entonces no los arriés todavía? ¿Por qué? ¿Te das? Gracias. Freddy. Don Loncho. Tenga cuidado porque ahí está el toro. Adelante. Aquí está. Y es bravo. Y es bravo. Bueno, ustedes, acá, ya agarramos dos individuos, dos rateros. Hoy sí hace el video. Mis ahorros. Miren ustedes que está el palo, man. Qué me jodieron. No fueron tus ahorros. Miren. Solo lástima que no tengo un drone. Si era Wilder que le ve su drone. Como para que vean cómo queda arriba todo. Y no, no vamos a subir al palo. Hay que enfocar. Yo grabé un poquito así, ¿ve? Entrar a la renta, tomar un de ella, ahí como está la manta. Ajá. Al rato, primero me voy a arreglar con los daños porque miren, ya tenemos dos casas. Tu palito de mango también. Apenas. Sí. Apenas nos dejó. Sí. Es que esas vacas son mañosas. El cerco está bueno ustedes. Lo revientan. O sea, hay dos hilos de Alhambra Bosque. Ajá. Una topida. A mí el otro día dijo, tío chico, que nos vamos a arreglar un cerco. Dijo, es que esto no va a aguantar. Yo le voy a poner otra hilada. Le puso otra hilada. Allá, acá hablan de ese palo de Matilingüates, miren. Ahí vamos a ir al rato, cómo hicieron el cerco. Y después aquí por la casita habían rompido también. Es que el ganado mañoso. Mira el toro aquí está echándole problema al otro día. Y el no es toro. Ay, y cuando hay problemas de toro. Vamos a grabar el jaripeo. Yo ya estuve como a las dos de la mañana hasta acá. Una, dos. Puch, me ha dado. Por Dios, comiste la cerco. Pasaste la medida. No, no, no entiendes a mi mamá. Ay, yo no me la acercaba al toro. Nosotros teníamos una ciba laterna, le decíamos nosotros. Es una vaca altona. Y por eso que se cruzaban los cercos. Es que. Ah, esto se tira ahí arriba. Mira que sí tienen una así. Es una negra. Ahí ya salió. Ya se había ido. Pero andaba ya brincando. Pero mi mamá le dijimos que lo vendiera. Vendió la vaca. Porque solo así se acaban los problemas. Sí. Lo bueno que no era milpa de otras personas. Sino que. Misma milpa. Mis perpedanos. Ustedes, pero es que uno le da casi de rame al entrar ahí a ver su milpa. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Qué sentiste, Freddy? Ay, yo me en puta. Ay, eso sí me cae chimo, me en puta. Que disculpan la palabra mucho, pero quién no se va a enojar que tanto tiempo. O qué veneno, qué loto. Y para venir a ver que en un ratito se acá. ¿No había comida? Sí. Y yo solo miraba a Alfred y miraba a las vacas también que hasta con qué ganas agarraban la mupa. Como cuando uno come algo crujiente que le truenan la boca. Así estaban las vacas. Sí, ustedes. Ahí de gachito tengo invertido como mil quinientos de gacho. Entonces, pues, vamos a esperar a ver qué nos dice. Porque sí hay bastante milpa. Ahorita sí ya no puedo cobrar por milpa. Si no quita ya la... Esa milpa ya no va a ser mía. Igual que el año pasado. Ese es el único arreglo que hay, porque si no esas vacas no van a salir. Y así dijo también el del cocoy. Que no cobres por milpa, porque eso ya está en espera de carga, dijo. Cobra por la tarea, no cobres por la milpa. Sí. O sea, si lo quieren jalar, lo jalan. O si quieren esperar la cosecha, la cosecha ya es decisión. Lo que voy a hacer es meter cerco aquí por mis palitos. O sea, voy a dividir otra vez el terreno. Sí, porque mira cómo te dejaron. Porque si ellos se los vuelvan a meter. Pero el terreno sí llega de allá. Ajá, está allá. ¿Sale mi mamá? Mira, pero cuando llegue mejor ponen más alambre allá para arreglarlos. Ajá. Sembrar para el que se pegue. Pero si están tupillitos los postes y rompieron el alambre. Y ahí hay hasta piñón del otro lado. Pero el piñón hasta presta. Y cuando el piñón ya maciza, sí, pues ya altos. Y buen día, es un poquito altos. Ah, sí, mire que tienen una vaca que usted dice, alta, negra. Yo que esa debe ser la criminal. Sí, mi mamá tenía una. Pero lo bueno de que no era, no arruinaba la milpa de otras personas, sino que de nosotros mismos, porque los también afectaban. No, 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 no hay pena de eso. Ah, pero tenían como de quitarse. Sí, no, porque tienen ganado, el señor tiene ganado. Es que miren, pues no es que no sea mala onda ni nada, sino que ustedes han visto. Y ya están metiendo como tres veces y no han querido soltar nada. Entonces la única solución es esa. O sea, no es que uno se la van, ah, que pura lata, que no sé qué, tenés pisto, que apagar, sí. Pero no tengo. Imagínense el sacrificio que nos hacen venir a trabajar y todo. Y estar viendo que no se las coman las... Yo contento porque había dominado la plaga, la habían matado. Y vienen las vacas ustedes. ¿Quién? Imagínense cuatro quintales de abono a 350, ¿cuánto es? No, tres, perdón. Sí, sí, tres, tres abonadas. Imagínense ustedes. Sí, miren, mis palitos ya respondieron de tanto abono que les eché también. Ahí otro, ahí otro. No es Fernando, mi Dios, es la muchacha que quiso desatar la vaca. Ya yo le dije. Ah. Un poquito más y le mete la cabeza. Y así van a pasar cuando empezamos a quitar la se opucha. Ah, no, ellos se encargan. Tienen a tener que saquen, tienen esas jalemas de palas, pero el otro lazo es de mi tiza. Tienen que jalemas, ahí le pegan, tiene que eso. Y ya me se apagó todo, no se están de esa mierda. Ajá. Ay, ellos tengo que jalar del pala y ponemos otro lado de pesca, ahí ya junto. Se va a ir. Ajá. Y no puede sacar. Sí, porque es un lazo, tal. No se puede llegar. Ah, no, o sea, pues de reyes encargan el descarga. Desatarla. Ah, no, el año pasado yo lo desaté. Es que el año pasado también. Sí, fueron con el lazo puesto. No. O sea, sí lo desataste del palo, pero de la cabeza vamos a lo sacaste. Así se fueron. Esta vez, sí. Pero bueno, ustedes, ahí les notificamos al rato a ver cómo, cómo seguimos, en qué arreglos llegamos. Acá estamos puros los... ¿Cómo se llaman estos? Los que hacen huelga. Solo que nosotros se llaman huelga por el canado. Sí. Sí. Es que si no, no me paguen, yo hablé y... Y no sé ustedes, es que cuesta. O sea, cuesta. Ustedes han visto todo lo que me ha costado. Me costó conseguir tractor para mecanizar. Esperé. Hay un montón de trabajos y aparte del trabajo, a lo que vamos es el tiempo. Ya pasaron, ¿qué? Dos meses y esos dos meses ya no los puedo recuperar. Como para decir, ah, qué, la macheteamos, sembramos de nuevo, pero ¿y el tiempo? O sea, van a decir, ah, es que es poquito dinero, está bien, pero este, el tiempo vamos y el tiempo que sale la cosecha y se escuchan rumores que el maíz va a subir y se oirá hasta los cielos. Las verduras no te llegamos. El maíz que es algo muy necesario. Sí, entonces amigos, el rato, hoy sí los voy a notificar qué pasa con mi milpa. Los voy a ir ahí y cómo es todo.